¡Muy buenas a todos familia! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a MyCraft. Hoy traemos Misión Ecologista, un mundo nuevo gratis, ahí para descargar, ¿de acuerdo? Los jugadores se convertirán en aprendices de conservación tras completar cuatro misiones para gestionar la salud ecológica del parque. Así que vamos a ver. Este mundo, creamos nueva partida. ¡Vamos! Ok. Aquí, crear, lo dejamos tal como está, ¿vale? Y vamos a ver. Conservación, pues, misiones de conservación. ¿Vale? Aquí estamos. Y vamos a ver qué nos cuenta el huequito. Venga, estamos aquí ya. Vamos a interactuar con Doty para hablar con ella. Este soy yo, me he puesto este skin, ¿de acuerdo? Y todo gracioso, oloquillo ahí. Y la carita, muy bien. A ver, allí tenemos a Doty. A ver, allí tenemos a Doty. Vale, una libélula. De Chrome State. Venga, vamos a hablar con ella. Hola, yo soy Doty. Hola, yo soy Doty, la libélula. Vamos a ver la guía durante... Aprendí, sígueme. A la siguiente misión. ¿De acuerdo? Y nos teletransportamos cuando estamos perdidos. ¿De acuerdo? Venga, para allá que va. Vale la... La libélula. Ok, de Chrome State. Muy bien. Vale, este mundo ha sido creado basado en el gran parque de Winsor. Para explorar la biodiversidad, sostenibilidad y recuperación de la naturaleza. Pues vamos para allá. Venga, aquí un poquito de guardabosques, ¿vale? Doty, ¿dónde me llevas? A recepción del parque. Vale. Interactúa con todo el personaje con el símbolo en sus cabezas. Aquí lo tenemos. Conservación Cuella de Winsor Grand Park. Con su estatua ahí, que no sé quién será. El Winsor este. ¿Y dónde estará el gran parquete? Sé que existe. Venga, vamos a ver. Bienvenido. Bienvenido. Venido al gran parque, ¿vale? Venga, Doty nos enseñará el camino. Muy bien. Háblale al conservacionista. Ya le hemos hablado. Vamos a seguir a Doty. Aquí, Doty, ¿dónde me llevas? La recepción. Vale, aquí en recepción, pues nos da toda la info. Ahí los caballitos. Vale, las plantitas. Este no sé quién será. Uno de aquí de la tienda, recepcionista. Muy bien. Háblale a los conservacionistas. Vamos a buscar otro conservacionista. ¿Qué será este? Aquí. Ahí tenemos el mapita. Muy bien. Oye, pues está guapo. Es huevito. Ahí lo tenéis, ¿vale? Para descargarlo. Vamos a ver. Pues nada, vamos a darle a la intro. ¿Vale? Para introduzca aquí en el parque. Aquí viene. Con la musiquita y todo. ¿Dónde? Es una animación. Ahí. Ahí viene. Vale, vale. Lo tenemos. Esta. La musiquita. Es Welcome to Badgers, Bats and Rodeer. Y a healthy population of Rabbits and Heers. Our freshwater lakes are home to Pyke, Tench, Roch and Carp. As well as lots of dragonflies. We work hard to achieve a balance between managing our environmental responsibilities and providing an attractive, safe and well maintained destination for over five million visitors a year. Our conservation teams manage many habitats to support biodiversity and create new areas for native species to thrive. Conservation is at the heart of everything we do. To become one of our conservationists, you must complete four assessments. Dive into the watery world in the aquatic adventure. Discover the treasures in the trees in the Woodland Way. Get creative with the Conservation Code. Make the grasslands bloom and buzz in the Meadow Quest. You can do them in any order you wish. Just follow Dottie the Dragonfly, who will guide you to each area. Complete each assessment to receive a certificate. Once you've achieved all four, take them to the Long Walk Gatekeeper to receive your conservationist award. Okay. Tenemos aquí un montón de biomas, ¿vale? Pues estupendo. Ese ya está, ¿no? La otra no. ¿Dónde está? La libélula. Me sigue diciendo que hable con esto. ¿Vale? Espero que te haya encontrado información. Toma esta campana. Tócala para ir a la escuela y viajar rápido por el parque. Muy bien. Hay una campanita. Ahí la tenemos. Toca la campanita. Ya, pues venga. Para ir a la escuela. Pues vamos. Vamos ahí. La campanita. Aquí tenemos la escuela. ¿Vale? No voy a hacer serie ni nada. No sé el que queráis. Me la dejáis ahí. En comentarios o lo que sea, ¿vale? A ver, maestro. Esto parece la escuela, ¿vale? Que está aquí dentro de... De un árbol o algo. Venga, vamos a hablar con este. ¿Vale? Tenéis ahí para descargar, para jugar con vuestros amigos. O solo, como queráis. A ver, desde aquí podemos viajar rápido a la área de misión. Simplemente toca la campana en este área para transportarte instantáneamente. ¿Vale? Toca la campana cuando quieras volver aquí. Muy bien. ¿Qué más? Identificado. Parece que tenemos que completar esto, ¿de acuerdo? A ver, yo creo que tenemos que tomar una clase de estas. Bull and Way. A ver, mapilla. ¿Lo tenemos por ahí o algo? Middle Quest. Conservación Code. ¿Vale? Habrá que tocar la campana, imagino. Y este, Aquati Adventure, ¿vale? Tenemos como cuatro mundos y hay que... Hay que completar la misión. No me dejan salir. Venga, vamos por el de Bull and Land, mismamente. Aquí. Bienvenido a Bull and Way. Bienvenido a Bull and Way. Aventure. Yo soy el antiguo oficial de aquí, del inventario de Bull and Land. ¿Vale? La tierra de la madera. Se llama Parque de los Ciervos. Aquí. Por casa... Claro, porque los ciervos viven aquí desde hace muchos años. Antiguos árboles. Doty nos guiará. ¿Vale? Muy bien. Seguimos a Doty. Y a ver qué nos cuentan. Por aquí. Oye, la verdad es que está muy bien el mundo y todo. A ver. Claro que los son importantes. Porque le dan hábitat a varios insectos, plantas y animales. Muy bien. ¿Vale? El beneficio de la calidad del aire, por supuesto. Es muy importante. Ahí está. Seguimos a Doty. Tenemos pozos y de todo. Bueno, pozos. ¿Vale? Hay peligro que tenemos que seguir a Doty. Esto no me lo puedo llevar. De momento no vale. Hay que hacer lo que nos vayan diciendo. Y ya está. Por favor. Aquí el parque Winsor. La antigua roble. ¿Vale? De lo oeste de Europa. Bueno, aquí. Está guay esto de seguir a la... A la velula. Vamos a ver. Este me cuenta ahí otra vez también más o menos lo mismo. William, el conquistador. ¿Tiene que hablar con este? Digo yo. Pues está. Sí, el que me está hablando. Mis bonés. Una chica. ¿Vale? Vamos a ver. Necesita tu ayuda. Mira, pues venga. ¿Dónde? Vamos a verlo. ¿Es un monstruo o un mago o qué? No sé qué es. Aquí. Rompe eso y se pira. A ver. Lo mismo nos toca reconstruir esto con madera o algo. ¿Vale? A ver. Tengo ni idea de lo que me dice. Toma... Ah, vale. Las... Las vallitas. Que nos ha dado 45 vallitas. Lo que voy a decir. A ver. Tenemos que poner las vallitas ahora. A ver. Ajá. Aquí veo algo brillar. Ahí allí también. Me he indicado una flecha. Ahí tenemos tiempo, ¿eh? Ojo ahí. ¡Ay, qué caballo que se va, tío! Pues ahí se va acá. Ya está, ¿no? Uno detrás, reparada. ¡Corre! Estamos con la prisa. Que se escapan los ciervitos. ¡Ay, que se le está pegando el ciervito! ¿Entra para adentro o qué, amigo? Ya te quedas fuera, ¿eh? Este ya está reparado. Venga. Vamos por el otro. ¿Quién se está pegando ahí? En 50 segundos. A ver. A ver con la hierbita. ¡Ay! 3 de 3. Reparado. Vale, ¿qué más? ¿Qué más, tío? No tengo ni idea. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí tengo que hacer algo. ¡Ay, ay, ay! Van a morir. Sampling. Sampling. ¿Qué le hago aquí? Ah, vale. Para que no se los coman o algo. Los ciervitos. Tenemos que cerrar esto. Aquí. Me lo están comiendo. Los ciervitos. ¡No! No os comáis las plantitas, hombre. Aquí. Madre mía. Si está. Se los comen todos, tío. Uy, mi madre. Voy a proteger esto. No, no he podido. No me ha dado tiempo. Ah, sí. ¿Cómo el don sucede? Ni idea, tío. Si lo hemos hecho bien o no. Yo creo que no. Vale. Hemos protegido a algunos. Todos no. Los ciervitos. A ver. Hemos completado la misión bien o no. A ver qué me cuenta. ¡Gran trabajo! Vale, vale. Tenemos que seguir a Doty para la siguiente aventura. ¿De acuerdo? Venga, vamos para allá. Ahora con Linden de Forrester. Mi nombre es Linden. Yo soy de guardabosques. He venido a los bosques antiguos. Vale, vale. Animales, insectos. Está allí al final, ¿no? Es aquí ya. Sí, lo pasé todo el rato hablando, ¿vale? Bueno, que hay gran biodiversidad en el centro y tal. Del bosque. No para de hablar, ¿eh? Tenemos que coleccionar. A ver. Linden de Forrester. Aquí está. Vale. Abrele al árbol gigante. Muy bien. ¿Dónde está el árbol gigante? Vámonos. Que me da símbolos y todo como en Numan Sky. Ay, qué guapo. Venga, vamos a ver. Aquí. He cambiado un poquito la vista ahí. Ahora lo veáis. El personaje. Aquí. Aquí. Vamos, vamos. Venga, ya lo tenemos aquí. ¿Dónde está el búho? Aquí. Aquí. ¿Qué nos cuenta el búho? Venga. Prefiere vivir en tal y tal. Pequeños pájaros, ranas, peces, insectos y gusanos. Todo eso es lo que come. Venga. Muy bien. ¿Qué más? Y se va. Vale, tenemos que... Mira a los animalitos. Ok. Ya lo veo, ya lo veo. Venga, a ver dónde me lleva. A ver. Y aquí el pájaro picapino. Big piquet. Pájaro loco. Vale. Y nos dice dónde le gusta vivir y lo que come. Exacto. Semillas y no hace. Muy bien. Ya tenemos otro. Venga, a ver si nos da tiempo a terminarlo. Si no es más difícil, lo terminamos. Si no... Va a quedar... ¿Este qué es, tío? No sé qué es, tío. No tengo ni idea. ¿Qué es esto? El vallar este. Dios. El bicho más raro, ¿no? ¿Será un tejón? Tiene pinta de tejón. Venga, vamos. Seguirá, Dolly. Doty, que diga. Venga, vamos. Aquí, un murcielaguillo. Venga, dale. Pipistre el bat. Venga, aquí. Con localización para encontrar su comida. Venga, vamos a por las moscas estas o lo que sea eso. Aquí. Sexto volador. ¿Dónde me llevas? A ver si me puedo anticipar. Así corre la dragonfly. La bebelura. Venga, una polilla. Hermut. Sí, sí. Corazón de polilla. Vale, que así. Venga, vamos a ver. Prefiero vivir en árbol roble maduro, ¿vale? Caterpila, no me acuerdo. Lo que es Caterpila. Aquí tenemos otro. ¿Vale? Un escarabajillo, ¿qué es? Sí, sí. El escarabajo este. Ciervo. No, el Ciervo no es, pero bueno, parecido. ¿Vale? Un agujito potente. Vamos por el gusanito, la serpiente, lo que sea esto. ¿Ok? Más rápido, pues vamos haciéndolo. ¿La serpiente o qué? Slow one. Gusano lento. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Cortaría ahora... A ver. Una arañita. ¿Aquí no? Vale, vale. Araña de jardín. La tenemos. Entre jardines, ¿vale? Muy importante, ¿no? La matáis que se comen los insectos dañinos y eso, ¿vale? Las arañitas son buenas. Parece que no. Son muy chungas. Hay gente que les tiene miedo. Además que pican y todo. Me han picado y todo. Pero no pasa nada. No me he convertido en Spiderman ni nada de eso. Venga. Violeta perro, dice. Madre mía. La violeta perro. ¿Vale? No sé. Jardines verdes oscuros. Le gusta vivir. Venga, nos queda una plantita por ahí. Aquí la tenemos. Native Bluebell. Campana azul nativa. Pues aquí la tenemos. Vale. Pues ya están todos, ¿no? Vamos, Doty. Dame el premio. A ver si me va. Vale. Venga, tenemos aquí una subidita. Por el gran árbol gigante este. Vamos. Supongo. Ay, mi madre. ¿Ahora para dónde? Ahí. Aquí. Madre mía. ¿Y ahora para dónde? Doty. Vale. ¿Por qué no saltamos y volamos por los árboles? Pues vámonos. A ver, ¿dónde está? Ay, que no la veo. Voy montado a lo alto de ella. Vale, vale. ¿Has podido que me dé vista? Sí. Venga, no sé dónde me lleva, ¿vale? Ahí vamos con Doty al árbol gigante este. Vale, vale. Que hay aquí uno. Aquí. Qué estupendo. Aquí está. Vamos a hablar con él. Álbol gigante. Hola, pequeño humano, dice. Gracias por completar el inventario de biodiversidad anual. Muy bien. Aquí el certificado por completar el camino de Burlan. ¿Vale? Tenemos cuatro misiones. Mira, pues estupendo. Creo que ya hemos completado esta, la de Burlan Way. Genial. Congratulations. Toca la campana. Vale, pero primero le echa aquí un vistazo. ¿Vale? Lo que hemos... Aquí. Perfecto. Hemos hablado con todo esto. Muy bien. Pues nos vamos. Hasta luego, Lucas. La escuela. Y volvemos a la escuela. Vale, pues ya tenemos uno. El de Burlan. Aquí lo tenemos completo, ¿vale? A ver. No sé si me dará tiempo a todos, chavales. Si me va a quedar muy largo el vídeo. No sé qué hacer. No sé si me va a dar tiempo a todos en una hora. Si me va a quedar esto demasiado largo. Bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Hemos completado un mundo. Nos quedan tres. Como veis, los candoritos. Y luego nos darían el certificado por completarlas todas. Bueno, Peñitas. Espero que os haya gustado. Un saludito para todos, ¿vale? No se olviden de dejar like. Chao, chao.